Hola a todos, espero estén súper bien, adivinen en dónde estoy. Estoy ya en la nueva cocina, por fin tenemos cocina después de estar un mes sin cocina, con una mesa de plástico, un microondas, un refri y muchos platos y despensa regados por todas partes. Entonces por fin estamos muy felices, Carlos y yo, de ya tener la cocina. Incluso nos sentíamos extraños el primer día, bueno, los primeros días que estábamos aquí ya con la cocina, pero estamos acostumbrados a no tener cocina, entonces era raro ya poder lavar platos aquí, cocinar bien aquí y fue el lunes que tuvimos como nuestra primera comida bien hecha, completa aquí en la nueva cocina. Entonces sí, estamos emocionados, nos dimos cuenta que nos sobra mucho espacio, tenemos que organizar todavía mejor, comprar más cosas de despensa porque no habíamos comprado mucha comida, nos faltan varias cosas, pero pues sí, poco a poco vamos a irlo llenando y viendo bien cómo es que queremos la organización final de la cocina. Entonces sí, les voy a mostrar todo el proceso de cómo fue la instalación y preparación para esto y así. De hecho, la cocina me la entregaron muchísimo, muchísimo después. Esa cocina debió estar desde hace meses, desde hace varias semanas, pero ya cuando me dijeron, ok, esta fecha va a ser, después me la cambiaron a un día o dos días después y me la terminaron hasta el viernes y yo tenía pensado empezar a grabar este video como el jueves, que ya tenía que estar terminada, algo así, publicar este video en domingo. La terminaron viernes, no pude producir el video tan rápido, todavía tenemos que comprar cosas, acomodar, limpiar y así, pero sí, les voy a mostrar el vlog, el proceso. Primero nos preparamos y pusimos todo en bolsas porque ya teníamos las cosas aquí instaladas, la tele, la computadora, los monitores, el pino y todo lo envolvimos en bolsas para que no se llenara de polvo y después vinieron a instalar. Tardaron dos días en hacer eso, después fue un día más para que instalaran el lavabo y después nos empezamos a limpiar y acomodar cosas un poco y después fuimos a comprar cosas y después a reacomodar otra vez y así es, fue un proceso de varios días. Entonces, esténse listos para varios timelapse, música y pues nada, vamos a ver el proceso de esta cocina. Y bueno, hoy es el día en que van a instalar la cocina, así que tenemos mucho trabajo que hacer, Carlos y yo ahorita en la mañana. Tenemos bolsas listas para recortar y hacer un gran plástico enorme y poder cubrir todas estas cosas. Voy a quitar cuadros. Aquí ya vaciamos todo ayer, no lo grabé porque nos emocionamos y lo olvidamos. Pero sí, ya saben cómo estaba el antes y ahorita ya está. Sí, nomás está el referee y ahorita lo vamos a mover. Pues sí, vamos a cubrir esta parte de aquí con plástico y toda esa parte de ahí, el mueble lo vamos a mover o si no, no sé, ahí vemos qué vamos a hacer con el mueble. Moverlo aquí enfrente o sacarlo, no tengo idea. Y acá les voy a mostrar un poco de cómo quedó este espacio. Aquí es un caos. Primero que nada porque tenemos ropa limpia que guardar y sacamos un montón de cosas del escritorio y cosas que vamos a ocupar. Y aquí pusimos nuestra estación de trabajo de dos días. Entonces se me ocurrió sacar varias cosas y justo llega el cable del internet hasta acá. Entonces quedó súper bien. Si necesitamos trabajar mejor aquí cómodamente y no en la cama, estaremos aquí turnándonos esta parte. Y pues ya, vamos a ver cómo logramos organizar todo. Aunque no son tantas cosas, el problema es que no tenemos dónde guardar y todas las cosas que estaban en esta mesa hay que guardarlas quién sabe dónde y así. No sé realmente dónde va a caber todo, pero vamos a empezar el proceso de quitar cuadros y proteger todas las cosas que nos tienen que empolvar. Bueno, y aquí ya llegaron, ya están trayendo las cosas. Ya forramos todo, todo aquí, todo acá. movimos esto, ya está todo. Ya van a empezar a ensamblar. Entonces voy a grabar lo que pueda en timelapse y les voy a mostrar el proceso. Y ok, después de dos días de trabajo intenso, ya quedó la cocina. Quedó muy, muy padre. Estoy muy emocionada con el resultado. Ya nada más tengo que limpiar, pasar todo, nada más. Mucho trabajo todavía falta. Tengo que comprar también los bancos de aquí, que justamente ahorita acabo de encontrar los que quería. Estaban agotados en Home Depot y creí que no los vendían en ningún otro lugar. Y me metí a Sodimac y ahí están. Entonces no están disponibles en la tienda, pero los puedo pedir en línea y me van a tardar todo el fin de semana. Hasta el lunes llegarían, así que hoy es viernes. No es tanta la espera, pero es el cumpleaños de mi mamá hoy y van a venir al rato y me hubiera gustado que ya estuviera todo, pero ni modo, voy a tener que esperar el fin de semana. Voy a apurarme a poner todo cool porque llegan en... ¿Qué horas son? Son como las 3, 3.20, 25 y llegan como a las 5 y media o 6. Entonces tengo unas horas. Tobi, Tobi, ponte pilas. Vamos a limpiar, baby. Ponte pilas. Pues sí, voy a tratar de apurarme lo más que se pueda. Al rato llega Carlos. Tuvo que salir a hacer varias cosas y tampoco hemos comido. Entonces va a traer comida, vamos a comer, vamos a limpiar al mismo tiempo. Vamos a hacer todo a la vez, súper rápido. Y pues sí, también quitar todo esto, limpiar todo, aspirar. Y allá afuera también tenemos un montón de basura. Acá todo esto era un caos, pero ya está mejor. Ya se limpió un poco. Pero sí, aquí todo está lleno de polvo. Vean esto. Dios mío. Polvo, polvo y más polvo. Tobi, estamos hartos del polvo aquí, pero ya casi. Solamente unas semanas más. Unas semanas más y ya acaban todo. Aquí faltan unos pequeños detalles de afinar que van a venir a pintar después. Ya cuando vengan a poner lo final del closet, allá en el cuarto. Entonces sí, ahí va. Ya casi. Ya por favor. Pero sí, espero les haya gustado como el diseño. Me gustó mucho blanco y negro. Y yo creo que también le pondremos ahí azulejo. No tengo idea. Esa era la idea original, pero vamos a ver. Tendría que también ser otro día que alguien venga a hacer más polvo y ensuciar. Ya no quiero, pero ya tiene que quedar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así es como se ve un poco más organizado aquí. Ya pasaron varios días. Ya empezamos a utilizar la cocina. Ya preparamos nuestra primera comida. Sí, ya nos va gustando cómo se va viendo. Aún nos faltan algunas cosas que comprar. Esas cosas no las queremos tener así. Y como no combina para nada ese color azul y queremos comprar una jabonera y así. Pero yo creo que este acomodo me gusta. No lo sé bien. Ya pusimos algunas pequeñas decoraciones navideñas. Pero lo que no hemos organizado todavía son los interiores. Realmente solo fuimos a comprar cosas como organizadores. Pero no organizamos todo porque no nos dio tiempo ese día. Así que hoy es el día en que vamos a organizarlo todo y ya terminar esto. Después de esto vamos a ir a comprar más comida porque sí nos quedamos un poco bajos de comida en estos días. Entonces vamos a llenar un poco la despensa y pues sí, organizar todo esto. Y pues una vez que terminemos esta organización ya les doy el tour oficial completo, terminado de la cocina. Y bueno, ya por fin acabamos la organización. Así es como se ve al final la cocina. Creo que no les había dicho que ya conseguí las sillas. De hecho las compré del día que les había mencionado. Las compré ese mismo día. Me llegaron al día siguiente. Me aparecían en la página. Pero como que apenas habían llegado y nada más estaban disponibles para entrega en tienda. O sea que yo fuera a recogerlas al día siguiente. Pues así las tuve rápido. Estas las compré en Zodimac. Y es un color medio cafecito, no es negro. Y viene con este tapiz crema. Y creo yo que le va muy bien si combina con, por ejemplo, esto de acá. Acá les enseño un poco de decoraciones navideñas que ya tengo aquí. Eso que ya lo habían visto. Esto nuevo que estaba esperando ya tener la barra para poder poner esta pequeña villa. Que tiene música también, pero ahorita nada más tiene luz. Y aquí hubo una velita. Y acá también ya puse unas pequeñas decoraciones. Unos frascos. Este tiene para hacer chocolate caliente en polvo. Y esto está vacío por ahorita. Pero les voy a mostrar acá cómo es que acomodamos la cocina al final. Bueno, aquí pueden ver. Ya les había mostrado cómo se ve un poco. Pero sí, tenemos aquí la barra. Esta era el muro que tenía. Lo dejamos ahí pensando que aquí le íbamos a poner una barra. Y este es nuestro comedor. Siempre ponemos aquí unos manteles. Y nos ponemos a desayunar aquí. O luego podemos pasar una silla para acá. Y así estamos los dos viendo algo aquí en la computadora o en la tele. Y cool. Acá tenemos una parte de a la cena. Y también poner varios platos. Así fue como lo organizamos antes. Estaba súper mega mal. Todo tirado y así. Y compramos diferentes organizadores para aprovechar mejor el espacio. Hacer dos niveles. Allá arriba nos falta hacer despensa. Íbamos a ir hoy. Pero ya no nos dio tiempo. Se nos vino la noche. Así que ya iremos mañana temprano. Y pues sí está muy vacío allá arriba. Pero vamos a comprar más cosas y llenar allá. Igual queremos comprar como más cosas para poner segundos niveles ahí también. Y pues sí, así es como se ve. Y aquí nos sobra un buen espacio. Y yo creo que aquí vamos a poner termos. Porque no tenemos termos todavía aquí. Pero cuando traigamos. Yo creo que aquí están bien para poner ahí. Y bueno, acá abajo tenemos esto que es para el agua. El lavabo. Esto. Parece que todo lo compré en Home Depot también. O este creo que se compró en Sodimac. Este escurreplatos también se compró en Home Depot. Es negro. Me pareció súper cool para tener todo súper combinado. Esto también lo tengo que cambiar a negro. Como tener una jabonera negra. Y no tener este recipiente aquí. Sino nada más la jabonera. Y tener la esponja. Podría comprar otra jabonera también para poner ahí el detergente para trastes. Y acá tenemos las cafeteras. Lo más importante. Tenemos dos. Yo soy equipo Nespresso. Y tengo esta nueva. Porque mis papás tienen una. Mi hermano tiene una en Puebla. Y pues yo me quedé sin cafetera. Así que compré otra. Y me encanta el aero chino este. Para calentar leche. Y poder hacer cappuccinos o café látex. Entonces eso es como lo mío. Y esta cafetera es de Carlos. Porque le gusta este tipo de cafeteras. Es lo que está acostumbrado en su casa. Y yo más acostumbrada a esta. Pero aquí hemos turnado. Es como de qué tenemos antojo el día de hoy. Elegimos esta cafetera o esta. Entonces siempre lo turnamos. Casi nunca repetimos. Siempre es como un día sí y un día no. Porque también el café en esta cafetera está muy rico. Y el que hemos comprado me encanta. Entonces siempre lo turnamos. Y así siento que nos dura muchísimo más el café ahora. Porque siento que antes se me acababa muy rápido en siempre hacerlo en cápsula. Y bueno, acá tengo expuestos unos frascos. Unos carrones con avena y... No, perdón. Avena y granola. Acá tengo un poco de stevia. Y estos son para ponerle a los vasos y que no se manche la barra. Entonces me parece que se ve cool aquí. Acá tenemos la estufa. Vino con esta campana. Esta también la compramos en Home Depot. Acá tenemos una tostadora. Este se compró en Walmart. Para servilletas. Este que es nuestro plan semanal. Una pizarra para el plan semanal de comidas. Mucho mejor para estar organizados. Aquí para poner las servituallas. Y acá tenemos arriba el microondas. Se hizo especialmente un hueco para eso. Ya teníamos el microondas. Y le dijimos que no hiciera la medida exacta. Y ahí se puso. Entonces, bueno. Viendo hacia acá. Tenemos acá el refri. Muy sencillo. No voy a entrar a detalle en el refri. Pero igual. Este se compró en Home Depot. Me parece. La mayoría de las cosas las compré en Home Depot y Zodimac. Y bueno. Ahora vamos a otras puertas. Acá dejamos todas las cosas que son de limpieza. Desechables. Por ejemplo, manteles. O cosas así. Cajas y eso. Lo vamos a poner aquí. Pero hay mucho espacio perdido. Así que vamos a poner también otras cositas para hacer doble nivel. Hubieron varias áreas en donde nos faltaron. Así que ahorita no tenemos tantas cosas. Así que sobra espacio. Pero cuando nos falte espacio vamos a poner más organizadores aquí así. Luego. Ok. Vamos acá arriba. Acá creo que tenemos nada. Nos sobró esto. Creo que aquí vamos a poner despensa. De hecho, para yo poder llegar a todas las cosas. Tengo que estar de puntita. Así que vamos a comprar una pequeña escalera para poder acceder a todo. Porque sí quedó muy alto todo esto. Y necesitamos sí alcanzar todas las cosas hasta arriba. Ok. Acá arriba tenemos, me parece. Ok. Electrodomésticos. Cosas como que usaríamos frecuentemente como la licuadora, tortilleros, servilleteros y una waflera. Entonces aquí pusimos estas repisitas a todo el nivel y quedó súper bien. Luego acá al lado tenemos varios especieros. Especias, aceites. Arriba también tenemos aderezos, tostadas, especias y así. Entonces vamos a ir llenando un poco más. Aquí creo que ya está completo. Arriba todavía le faltan cosas. Y ahora vamos acá abajo. Acá abajo va a ir como todas las cosas de pan. Ahorita no tenemos pan. Tenemos que ir a comprar mañana. Pero sí, ahí va todo lo de pan. Aquí dejamos un hueco como para el pan de barra. Ponerlo ahí. Arriba podemos poner, no sé, pan para hamburguesas. También podemos aquí tener tortillas, lo que sea. Y acá tenemos más como cereales. Otros frascos. Más tostadas y así. Incluso acá podemos tener, cuando tengamos, no sé, botanas, papas y eso. Lo podemos poner acá. Que tiene un buen espacio aquí. Y vamos acá. Acá tenemos todos estos utensilios. Que se necesitan para cocinar. Justamente pusieron estos divisores. Y aquí los organizamos de esta forma. Acá no tenemos como donde colgar la toalla para sacarnos las manos. Y lo colgamos aquí. Pero igual podría poner algo como pegado aquí. Para colgar la toalla puede ser. Porque aquí estorba un poco cuando quiero abrir aquí. Así que voy a quitar la toalla y les voy a enseñar acá. Acá es el área de sartenes. Y todo eso. Tenemos pocos sartenes y ollas. Nada más tenemos tres y dos. Después compraremos una batería de cocina más completa. Y entonces aquí tenemos tabla de cortar, comal. Y no me acuerdo qué vamos a poner ahí. No sé si ya lo tenía ocupado ahí. Pero sí aprovechamos estos organizadores que compramos. Y pues sí se aprovecha mucho mejor el espacio. Porque antes estaba todo regado ahí. Nada organizado. Y pues ya vamos por la última parte. Acá tenemos los cubiertos, manteles, popotes de plástico. Acá tenemos lo más importante, el café. Tenemos un espresso. Tenemos diferentes cafés de esto. Este es el que más me gustó ahorita que estuvimos tomando café de la otra cafetera. Pero voy a probar estos de acá. Entonces voy a ver qué tal. Acá tenemos varios tés en este organizador que me dio mi mamá. Y también pusimos esplenda. Yo no tomo esplenda, sino tomo estibia. Y aquí varios filtros. Pero no necesitamos filtros porque ya tiene un filtro reusable en la cafetera. Entonces es cool. Acá abajo tenemos más cosas de despensa. Siempre había querido tener como este tipo de cosas accesibles en un cajón. Así que puse todo esto aquí. Tenemos trillones de palomitas porque no sé qué día mi mamá vino a dejarnos un montón de palomitas. Y es increíble. Tenemos más palomitas que nada. Tenemos que ver muchas películas ahorita para acabarnos todas esas palomitas. Porque es insana la cantidad de palomitas que tenemos aquí. Tenemos más eso que cualquier otra cosa. O sea, aquí pasta, atún, arroz, carne y así cositas en estos organizadores. Y acá tenemos igual bolsas para basura, bolsas ziploc y plástico para envolver alimentos. Entonces eso es todo me parece. Creo que ya les mostré todo. Oh no, me falta acá. Acá arriba. Sí, tenemos también este espacio que es para poner todos los toppers que están ahí. Pues ya necesitaremos la escalera para poder acceder a ellos. Esa es toda la cocina hasta ahorita. Cómo va todo organizado por dentro. Lo que nos falta también es poner ahí como azulejo. No sé si queremos poner algo pegado así como con pegamento nada más. Que sea como tipo azulejo. O sí poner azulejo real. Porque en mi diseño yo lo quería con azulejo. Pero ahorita está así. Después ya veremos. Todavía faltan unos pequeños detalles a la decoración de la cocina. Pero es básicamente la misma estructura de cómo está ahorita. Y pues bueno, eso es todo por el tour en mi cocina. Ya les iré dando actualizaciones cuando vaya llenando con más cosas. No sé si tienen dudas de dónde es cada cosa de aquí. Me pueden preguntar en los comentarios. Ya les dije, la mayoría de las cosas que compré son de Home Depot y de Sodimac. Así que si tienen alguna duda de algo, incluso lo pueden buscar ustedes. Si no están, ya me preguntan de dónde lo compré. Oh, ya me acordé de algo que me faltó mostrarles. Estas lámparas colgantes aquí también. Estas sí no recuerdo dónde las compré, si en Sodimac o Home Depot. No me acuerdo. Mi mamá fue la que fue a comprarlas y me mandó fotos y así. Pero realmente ya me olvidé de dónde me mandó las fotos. Pero sí, de cualquiera de esas dos, ahí las encontramos. Son perfectas para el estilo de aquí. Y pues sí, eso es todo ya lo final de la cocina. Espero les haya gustado este vlog, esta transformación, renovación, organización de la cocina. Ya estamos listos para hacer meal prep. Aquí hacer varios vlogs de cocina, varias cosas como preparándonos para la semana y así. Tengo mi planeador aquí de comidas. También puedo utilizar el fitness planner de octava avenida. Y así, estoy emocionada que en esta cocina tengo mucho espacio a favor para grabar. Es como más cómodo y también está súper iluminado. Así que podemos hacer muchísimas cosas en esta cocina. Así que si ustedes díganme si les gustaría que hiciera todo eso próximamente. Próximamente en enero. Porque ahorita ya en diciembre ya no puede ser. Ya tengo otras cosas programadas ya de ahorita de diciembre. Así que podría hacerlo justo para enero. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este vlog. Espero les haya gustado esta renovación. Denle like si les gustó. Suscríbanse al canal para que no se pierdan los siguientes videos. Porque vamos a planear nuestras metas para el siguiente año. Y van a haber muchas cosas ahí. Así que los espero en los siguientes días. Empezamos nuestra serie de planeación de metas. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!